Todo lo que estás pasando hoy es porque tu llamado grande es Adelante con Cristo Jesús Me contaron que te han visto llorar Dicen por ahí que ya no quieres continuar Que ya no quieres avanzar Dicen por ahí Escúchame ¿Quién te dijo que nadie te ama? ¿Quién te dijo que no vales nada? Si lo que estás pasando hoy ¿Sabes por qué? Tu llamado grande es El amor de Dios Te abraza hoy Y no temas porque Dios está contigo El amor de Dios Te abraza hoy Y no temas porque Dios está contigo Y no temas porque Dios está contigo Escúchame Escúchame ¿Quién te dijo que nadie te ama? ¿Quién te dijo que no vales nada? Si lo que estás pasando hoy ¿Sabes por qué? Tu llamado grande es El amor de Dios El amor de Dios Te abraza hoy Te abraza hoy Y no temas porque Dios está contigo Nunca imaginé Cuánto Dios Cuánto Dios me ama Mi Dios ha sido bueno En todo tiempo Ha sido bueno conmigo ¿Cómo podré? ¿Cómo podré pagarte Si todo lo que hay En el cielo y la tierra Es tuyo Señor Jesús te amo Jesús te amo Eres todo para mí Jesús te amo Es por ti que salvo el sol Y reconozco tu amor Pero se lo debo a Él Aún en el desierto Tú eres Dios Eres impresionante Te amo Jesús Mi Dios ha sido bueno En todo tiempo Ha sido bueno conmigo ¿Cómo podré pagarte Si todo lo que hay En el cielo y la tierra Es tuyo Señor Jesús te amo Y eres todo para mí Jesús te amo Es por ti que salvo el sol Y reconozco tu amor Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Hay momentos en la vida Que no hay fuerzas para continuar No te rindas No te rindas Y no llores Que vendrán tiempos mejores Levántate Levántate Aunque es tarde para continuar Confía en Dios Que Él está contigo No te rindas No te rindas No te rindas Pase lo que pase Venga lo que vendrá Él nunca te abandonará, no te abandonará Pase lo que pase, venga lo que venga Dios nunca te abandonará, no te abandonará Su amor es tan grande, que Él sí te ama, de verdad Dios te dice hoy, yo estoy contigo Cada lágrima que has derramado, cae en las manos de Dios Levántate, Dios es fiel y justo, para cumplir sus promesas en ti Él nunca, Él nunca te fallará, porque Dios es fiel Pase lo que pase, venga lo que venga Él nunca te abandonará, no te abandonará Pase lo que pase, venga lo que venga Dios nunca te abandonará, no te abandonará Su amor es tan grande, que Él sí te ama, de verdad Él nunca te abandonará Somos su iglesia, amados por Dios Y escogidos para hacer su voluntad Nacimos para triunfar Y conquistar las naciones Y declarar en el nombre de Jesús, tiempos mejores Gloria, aleluya, aleluya, aleluya Y declarar con tu boca, tiempos de bendición Gloria, aleluya Ha llegado el tiempo Donde Dios cumplirá El propósito en ti Si Él lo dijo, yo lo creo Y si lo creo, Dios lo hará Nacimos para triunfar Y conquistar las naciones Y declarar en el nombre de Jesús, tiempos mejores Gloria, aleluya, aleluya Gloria, aleluya Declara con tu boca, tiempos de bendición Gloria, aleluya Ha llegado el tiempo Donde Dios cumplirá El propósito en ti Si Él lo dijo, yo lo creo Y si lo creo, Dios lo hará Gloria, aleluya Gloria, aleluya Declara con tu boca Tiempos, tiempos de bendición Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Ha llegado el tiempo Donde Dios cumplirá El propósito en ti Si Él lo dijo, yo lo creo Y si lo creo, Dios lo hará Dios es fiel y soberano El cielo y la tierra se unen para darte gloria Los ángeles y perubines Dicen santo, santo es Porque impresionante es su gloria Incomparable es su amor Él es mi padre Él es mi padre Y Él me ama Él es mi padre Y Él me ama Yo soy tan feliz de ser su hijo Soy feliz de ser su siervo Soy tan feliz Yo soy tan feliz de ser su hijo Soy feliz de ser su siervo Soy tan feliz Por eso te canto Porque sé que tú me amas Soy tan feliz Porque sé que tú me amas Soy tan feliz Dios es fiel y soberano Que el cielo y la tierra se unen para darte gloria Los ángeles y perubines Dicen santo, santo es Porque impresionante es su gloria Ese es tú Incomparable es su amor Enseñor es mi amor Él es mi padre Y Él me ama Él es mi padre Y Él me ama Yo soy tan feliz de ser su hijo Soy feliz de ser su siervo Soy tan feliz Yo soy tan feliz de ser su hijo Soy feliz de ser su siervo Soy tan feliz Por eso te canto Porque sé que tú me amas Soy tan feliz Prometiste volver El día que te fuiste Papito Dios, aquí te esperaré Las señales cumplidas están Pero muchos no quieren entender Dicen que es mentira Como en los días de Noé Pero la hora ha llegado Para que entiendas de una vez Amigo mío, tienes un alma que perder Jesús te ama Dale hoy tu corazón No le rechaces Jesucristo viene ya Jesús te ama Dale hoy tu corazón No le rechaces Jesucristo viene ya Ven a él Las señales cumplidas están Pero muchos no quieren entender Dicen que es mentira Como en los días de Noé Pero la hora ha llegado Para que entiendas de una vez Amigo mío, tienes un alma que perder Jesús te ama Jesús te ama Dale hoy tu corazón No le rechaces Jesucristo viene ya Jesús te ama Dale hoy tu corazón Dale hoy tu corazón No le rechaces Jesucristo viene ya Ven a él Rincón De mí Si quer Decir No le rechaces No le rechaces Dios eterno, tú eres mi sustento, Dios de pactos, tu palabra sigue siendo fiel, cumples promesas, a los que te honran, por eso en ti Jesús, siempre, siempre confiaré, los que con lágrimas sembraron, con regocijos se ganarán, y si tú crees seré, bendecido, siempre tú serás, los que con lágrimas sembraron, con regocijos se ganarán, y si tú crees seré, bendecido, siempre tú serás. Dios eterno, tú eres mi sustento. Dios de pactos, tu palabra sigue siendo fiel, cumples promesas, a los que te honran, por por eso en ti Jesús, siempre, siempre confiaré, los que con lágrimas sembraron, con regocijos se ganarán, y si tú crees seré, bendecido, siempre tú serás. Los que con lágrimas sembraron, con regocijos se ganarán, y si tú crees seré, bendecido, siempre tú serás. Algo grande viene Tiempo de gloria La gloria postrera Jesús, sí, en el nombre de Jesús, declaramos jóvenes, con misión de reino, la profecía del profeta Joel, se cumple hoy. Dios derramará Dios derramará Dios derramará su espíritu sobre toda la carne Yo lo creo Algo grande viene Algo grande viene Para el pueblo de Dios Algo grande viene Para el pueblo de Dios Tiempos de gloria Tiempos de gloria Y un avivamiento Espiritual Donde el Espíritu Santo Se derramará Se derramará La gloria postrera llegó a tu vida La gloria postrera ya es aquí La gloria postrera llegó a tu vida La gloria postrera ya es aquí Profetízalo Y declaralo Profetízalo Y declaralo En el nombre de Jesús 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 Sí Y el Dios de Abraham Y el event En el nombre de Jesús Jacob, el que hizo Bartimeo ver, él es mi sanador, y el dios de Elías, y el de Moisés, a él yo le canto, porque él es mi rey. No hay nadie como tú, no lo hay, él es el dios poderoso, el santo de Israel, no hay nadie como tú, no hay, él es el alfa y omega, y mi salvador, solo a ti te cantaré. ¡Aleluya! Y el dios de Abraham, y el de Jacob, el que hizo Bartimeo ver, él es mi sanador, y el dios de Elías, y el de Moisés, a él yo le canto, porque él es mi rey. No hay nadie como tú, no lo hay, él es el dios poderoso, el santo de Israel. No hay nadie como tú, no lo hay, él es el alfa y omega, y mi salvador. No hay nadie como tú, no lo hay, él es el dios poderoso, el de Moisés, a él es el dios poderoso, el de Moisés, a él es el dios poderoso, el de Moisés, a él es el dios poderoso. Tu amor es como el aire que respiro, y ves la alegría de mi vida, y descubrí que tú me amas, y vivo por ti, solo por ti. Mi anhelo es amarte más y más, mi anhelo es adorarte solo a ti, por eso te amo, te amo Dios, eres tú mi bendición. Jesús, eres la fuente de mi vida, me diste ese amor, cuando nadie me quiso amar, por eso te amo, te amo Dios. Tu amor es como el aire que respiro, y ves la alegría de mi vida, y descubrí que tú me amas, y vivo por ti, solo por ti. Mi anhelo es amarte más y más, mi anhelo es adorarte solo a ti, por eso te amo, te amo Dios, eres tú mi bendición. Mi anhelo es amarte más y más, mi anhelo es adorarte solo a ti, por eso te amo, te amo Dios. Mi anhelo es amarte más y más, mi anhelo es adorarte solo a ti, por eso te amo, te amo Dios, eres tú mi bendición.